Son dos grandes actores y están muy bien en la película. ¿Entraste hace cinco días? Me enteré lo que preguntaba, que algo pasaba porque no aparecía por ningún lado. Entonces pregunté y me dijeron que algo pasaba, pero no sé qué, ¿qué puede haber pasado? Que a uno le guste el otro y... Bueno, diciendo, algo pasó, si ustedes viven la película, yo tuve la posibilidad de ver la película ayer y sorprende, la verdad, uno a veces habla sin ver el producto terminado yo vi la película y la verdad que la película comienza con la imagen de Erika Rivas o sea que es muy protagonista, al igual que Dolores Fonsi y Ricardo... Pía, Erika es la protagonista de la película y Dolores Fonsi es la hija de Darín que después, durante la película, se desarrolla un conflicto con la hija. Romano, que sabe mucho porque tiene un papel muy importante dentro del círculo de los protagonistas está constantemente, a él le sorprende. A ver, lo que quiero saber, esto sucede en Polémica en el Bar. Acá todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Pero cuando vos le preguntás a Romano, ¿Romano no se sorprende de la pregunta? No. ¿Y si algo pasó? No, pero perdón, primero se adjudica la condición de ser un gran amigo de Ricardo Darín Sí. Y dijo que Darín sería incapaz justamente de agredir a cualquier otra persona y en este caso, lo que no se dice es que la película estuvo a punto de no llegar a puerto. ¿La corrigera? Sí. ¿Por qué? Porque es una pareja que se conoce hace mucho tiempo, que viene a hacer teatro. Bueno, si escuchás bien la nota de Gerardo, que él participó de esa filmación, que es amigo de Darín, que yo creo que no es ajeno a lo que pasa. Él dijo, no creo que haya problemas de ellos a nivel económico ni comercial. Amorosos no sé. Eso fue lo que dijo y lo del... Dejó flotando, claro. Como con un revés, como con un desniz y con mucha ironía. Igual, Luis, a ver, en el entorno de la película, y te lo digo porque, bueno, ahora con esto se confirma lo que vos contaste ayer, en el entorno de la película no sé quién hacer cargo. Yo hablé con gente... Bueno, yo te cuento, Nico, a ver, entiendo, yo te cuento, Nico, la otra parte. Claro, ¿qué dice la gente de la película? Entiendo que Gerardo Romano ayer en Polémica en el Bar lo haya dicho, pero la gente de la película dice que todo lo contrario, que Erika Rivas no fue a la Van Premier y tampoco fue a la rueda de prensa, que se le llama Janket, que es cuando la gente ve el banner con el actor y ve al periodista. Y también se olvidó de ir a la etapa de gente. No, no se olvidó. Y a la Susana. A la etapa de gente. A la etapa de gente. Y a la revista de Susana con los protagonistas que faltó, la tercer protagonista. Bueno, ¿qué le dijeron? Bueno, te cuento, Luis, lo que me dijeron. A ver, que Erika Rivas no fue porque estaba en plena filmación terminando la película Bruja. A ver, ¿qué es lo que dijimos ayer también? Que Erika Rivas... Lo dijo ella también. ¿Qué era lo que decía ella? O sea, ¿no puedo asistir a todos estos eventos súper importantes? Pero, Guido... Porque, bueno, yo te digo lo que dicen del entorno de la película. Yo entiendo, pero eso no le podemos creer. Obviamente van a querer lavar o limpiar la imagen, pero vos podés estar filmando todo un día. Un evento te lleva un ratito, vas por en la calle. ¿Sabés lo que pasa, Nico? Que salpicar. Esta película es la película más importante del año. ¿Por qué? Primero porque fue ovacionada el Festival de Cannes. Después porque tiene una proyección internacional por Ricardo Darín. Y en Argentina... A Cannes fueron, los tres. Sí, sí. Hasta ahí estaba todo bien. Pero quiero decir, acá en la Argentina es una película que tiene 372 salas. ¿Qué es impresionante? ¿Y qué tiene que ver eso con el buen vínculo entre los compañeros? No, lo que te quiero decir, que para ellos ver una película que está aplicada por el escándalo no les beneficia. Por eso dicen esto. Insisto en una cosa. A ver, insisto en algo. Ahí estamos viendo, perdón, Pía, un segundito las imágenes del programa de Susana donde no fue Erika. Ahí estaban Dolores y Ricardo cuando Susana los recibía en el living. Que, claro, es lo que decías vos. Muy protagonista de la película de Erika. Por eso, yo insisto en algo, yo le... Por supuesto creemos en toda la información que se dice, pero puedo o no creer que realmente haya sido así. Si yo, sin ver la película, te escucho a vos y digo, la película dijo que Erika Rivas estaba en plena filmación y no puede asistir. Pero por otro lado, veo la película, es el minuto uno que veo, Erika Rivas es la protagonista. Tengo que decir, Romano, Erika Rivas y Ricardo Garín comparten el 70% de la película en las escenas. Si Romano le dijo aventura ayer, algo pasó. Romano estaba ahí, chicos. Perdón, gente de familia, estoy hablando familia de uno de todos los que hemos nombrado. A mí me dijo que había habido una relación de mierda, porque esa fue la palabra que utilizó, en los últimos 10 días. Y que incluso estuvo a punto de suspenderse la filmación y que se llevó a puerto porque quedaba muy poco para el rodaje. Pero perdón, Luis, se habló hasta de una denuncia. Y se habló de una denuncia, que la denuncia estaría hecha o en policía o en justicia, en Bariloche, que fue donde se estaba filmando en ese momento. Y que justamente fue donde surgió el problema. Por eso mismo, si se habla de una denuncia, estamos hablando más que de una peleita. Si hubo una denuncia es porque realmente pasó algo muy grave. Igual se mezcla todo, me queda una gran duda. Porque ayer cuando contabas la información, Luis, y decís todo eso, lo primero que pienso es, si se pelean dos figuras tan importantes, es por una cuestión de ego. Para ver quién protagoniza. Pienso en el ego, pero después... Ay, pero te parece Ricardo Darín, perdón. Conociendo a Ricardo Darín el ego. No sé, el ego de los artistas es normal. Pero Ricardo Darín necesita ser el protagonismo. Y ahora trae un elemento que para mí es fundamental. Si se confundieron amorosamente, cambia la historia. Pero nunca estuvo orgullido con nadie Ricardo Darín, ¿no? Recuérdenme, no se supo de ninguna pelea. Convertu Uccelli fue, fíjense la cara de Luis. María Valenzuela. Bueno, María Valenzuela. Uy, bueno, está bien, no, no. Olvídense la pregunta. Luis, te está guardando información. Luis, contalo, Luis. No, Darín tiene razón. Digo, yo no me... Bueno, igualmente, a ver, ahora estamos hablando justo de Ricardo Darín, que pudo haber tenido algún inconveniente con alguna compañera. La pregunta que hice, perdón, que me miró así Luis, fue que a Darín no se le conoce ninguna pelea con nadie en este medio. Bueno, a Valenzuela no le contestó, Luis. A Valenzuela no le contestó. Chicos, la cara de Luis dice otra cosa. Valenzuela habló. A ver, lo único que le digo, si hablamos, hablemos con el archivo. ¿Qué dice el archivo? Ojo, no estoy manejando versiones, estoy manejando información que ya salió publicada. El señor Darín, en mi época de intucio, tuvo un incidente donde estaba la señora en un boliche, se agarró tropada con una piba y salió la piba haciendo la denuncia. Hace cuatro o cinco años. ¿A qué señora? Ah, Florencia Vaz. Salió en nota. Salió en nota. Estaba presentando una noticia. Bueno, pero eso no es tener perdón. Un problema laboral. ¿Sabés lo que pasa? La presentación de una película, ¿sabés lo que implica, Denís? Inversión, promoción. Si vos das la nota, no te pongo la pauta. Si vos picaste por dónde desfila, Denís, te vas a dar cuenta por dónde va la pauta. Y por qué hay temas que no se manejan en determinados programas. Bueno, pará. Así de simple. No digo que sea bueno, que esté bien, que esté mal. La coproducción de la película tiene que ver con el canal donde Ricardo Darín... Y bueno, pero no está mal, no está mal. Yo no digo que esté bien o que está mal. Yo te digo lo que sucede, por qué dice... ¿Por qué no sale el informe? No sale en determinado momento con un montón de cosas. El señor Ricardo Darín, en determinado momento, tuvo que ver tanto como tuvo que ver Susana Jiménez. En su momento, con el tema de los coches para discapacitados que ingresaron al país. Eso se borró. El señor Darín estuvo en la rueda de la casa del señor Guillermo Coppola, donde fue el desfile a Dolores con el señor Bernasconi, con todos los que estaban ahí. Y Darín estaba en esa ronda. O nos olvidamos. Todo esto fue silenciado porque tiene buenos modos. Es un gran talentoso, es un genio de la actuación. Y eso hace que muchas veces se desvíen las atenciones. Se lo cuide. ¿Pero a vos te pasó algo con Darín en el último tiempo? No me pasó nada, lo admiro. Me parece un gran actor, un maravilloso. Un buen compañero, por lo que dice. Bueno, a Erika Rivas no había animo. No, lo que está haciendo es un recorso del archivo es lo que salió publicado. Pero bueno, esto salió, esto no lo dice Ventura, esto salió publicado. Salió en los diarios, titularos. El primer día sí, el segundo así, el tercero y el cuarto desapareció. Bueno, que no cuidamos a las figuras de este país o no. Bueno, pero está bien, bueno, fenómeno. Yo no pude escuchar cada... Bueno, no me pregunten entonces. Sí, te pregunto. Por algo haces un programa, todos lo sabes, a más el libro Verdaderos y tiene que ver con archivos de la historia de la gente. Por algo, por supuesto que vos sabes. Todos los títulos que van achicando lo vuelve a agrandar. Sí, no, esto tiene que ver con la pregunta que te hizo Denise. ¿Alguna vez se peleó? Digo, Denise te preguntó, ¿tuvo muchas peleas mediáticas? Sí, tuvo un montón. ¿Está bien? Un montón. Nos olvidamos su pelea con Carlin Calvo. Bueno, hacemos pregunta y respuesta o hacemos algo luego. Pero bueno, nos olvidamos Carlin Calvo con el protagonismo de Sugar. ¿Se acuerdan cómo ganó el espacio Arturo Puig en ese personaje? ¿Cómo? ¿Se acuerdan lo que fue la campaña del escache contra Carlos Perciavale en la obra que encabezaba Susana Jiménez, llamada Sugar? No me alcanza la mano para pasar. Nos olvidamos del allanamiento a la casa de Carlin Calvo. Sí, yo donde vivía en otro planeta todo ese mundo. Ah, está bien, listo. Yo que vivía en Marte. Es espectacular lo que está haciendo. Está refrescando cosas que por ahí nos olvidamos porque una noticia va tapando a la otra, pero todo eso salió publicado. No, pero porque también son 20.000 las buenas noticias de Darín. 8.000 los elencos que encabezan. No, bueno, Darín, vos preguntás. Y las buenas noticias no han salido publicadas. Claro que han salido publicadas. Un tipo premiado, laureado, talentosísimo, amigo de Susana Jiménez, el talismán de Susana. Una familia divina hace años. Una familia fantástica. No lo dije, lo digo. Es así. No, está bien, todo esto sale. Pero también lo otro pasó. Qué mala onda que tenés. Yo me voy a tomar un café afuera. Hoy estoy mirando. A mí me hace un lice high. No, ¿sabes qué? A mí me parece la gran serie González. Vos uno quiere hacer un picar, pum, y saltás con un currículum de... Parece que hay nombres que uno te toca y te ponés como loco. Ay, perdón, me abanico y les hago ruido, chicos. No sé qué te hace estar allá. No, no me pone... Perdón. Una vez más. No está bien. No me pone mal Darín. Vuelvo a repetir. No, estoy diciendo que te ponga mal Darín. Me pone mal que muchas veces se informe con cosas que no son reales. ¿Pero con qué se informó que no son reales? Y cuando vos decís que nunca tuvo un escándalo. Sí, lo tuvo. No, 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 yo pregunté. Esa es tu pregunta. Pero sí, la verdad es que nunca tuvo. Yo escuché, perdón. Estos locos me dijeron a mí que no tuvo ningún escándalo. Yo te pregunté, Luis. Me parece que no tuvo a nadie. No, yo pregunté. Me parece que no tuvo escándalo. Y vos saltaste como si tuvieras tirado un foforito. Igual, perdón, estamos desviando el foco. Me encanta el archivo, todo el repaso y todo lo que hiciste, Luis. Recién tiraste una bomba que pasa de largo. ¿Se confundieron amorosamente? Ese es el conflicto entre Erika Rivas y Ricardo Darín. ¿Sabés lo que pasa? Hay lugares donde uno no tiene la posibilidad de ser mosca para espiar y para escuchar. Porque entonces descubriría un montón de cosas que se pierden. En el hilo rojo. ¿Alguno sabe si existió la palta o no? Lo contaron en el moto. Bueno, lo contaron, pero vos la viste. Rumores de parte de... Bueno, te has hecho un filósofo. Te has hecho un filósofo. Y la monta en el pal también. No vamos a ningún tema, porque vos no podés estar mosca en todos lados. Felices los que creen sin haber visto. Pero por eso es lo que le estoy contando y ustedes están descreyendo lo que... No, no, bueno, pero acá existió un compañero de trabajo que asegura... No, no, bueno... ¡Suscríbete!